Hola, buenas tardes, Héctor, y nosotros estamos ubicados en Alto Comedero, en la seccional 46, en esta esquina de Teniente López y Bolsán, donde en estos momentos queremos ya confirmar una información que había surgido esta mañana, donde en este vehículo había un efectivo policial, un sargento ya a punto de cumplir su retiro, que había activado el protocolo en la jornada de ayer, según las informaciones que surgían en horas de la tarde, en lo que era la avenida Forestal, recordemos que hubo un trascendido, después se transformó esto en una información periodística, donde actuó la comisaría 46, porque este vehículo estaba mal estacionado, y efectivamente lo que había pasado es que esta persona estaba conduciendo en estado de debilidad, según extraoficialmente esta información última, pero lo cierto es que esta persona estuvo acompañada de dos efectivos policiales que ahora están cumpliendo la cuarentena, porque al percatarse de que trabajaba este sargento en Abrapampa, se debió cumplir ya también con otra medida, que es la de resguardo de estos dos efectivos con los cuales entró en contacto, y por lo tanto están estos dos efectivos en sus domicilios cumpliendo la cuarentena. En estos momentos hay hermetismo por parte de la jefatura de la seccional 46, y ya se están haciendo las actuaciones, pero qué es lo que queremos confirmar a esta hora de la tarde, que este efectivo fue retirado de este vehículo a las once y media de la mañana, el operativo comenzó ayer a las cinco y media de la tarde, y pasó todas esas horas adentro de este vehículo, para que pueda actuar alguna autoridad, y que en definitiva, si es que se tenía que activar el protocolo, se lo haga, pero bueno, acá pasó la noche en este vehículo, este efectivo ya a punto de retirarse, que había dejado mal estacionado este vehículo, este Volkswagen azul que ustedes están observando. Lo concreto es que a las once y media de la mañana, ya fue retirado, y fue otra vez enviado a su domicilio particular. Esto es lo que extraoficialmente se conoce con esta información, es decir que, si se había hablado en una primera oportunidad de que se había activado todo el protocolo por un posible caso de COVID, al ser de Abrapampa el lugar de trabajo de este sargento, bueno, esto no sucedió así, ya que fue trasladado después a su domicilio, y en este caso no se activó, por lo menos eso es lo que nos dijeron hace instantes nada más, extraoficialmente no se activó lo que era un posible caso de COVID acá, en Alto Comedero, donde, insistimos, se va a aplicar sí el código penal en dos artículos, con respecto a lo que había sucedido con la acción en sí de este sargento, pero no se activó finalmente el protocolo por un posible caso de COVID con esta persona que durmió, insistimos, en este vehículo desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy, y que estaba en estos momentos a la espera de poder ver qué es lo que iba a pasar con su situación. Lo cierto es que hay ahora dos efectivos de la policía de la provincia que están haciendo cuarentena, al igual que este otro sargento, que tendrá que cumplir 14 días en su domicilio particular, Héctor. Muchísimas gracias, Jorge, por toda esa información desde Alto Comedero.